¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Vaxnet y hoy venimos con la review completa del ZTE Axon 40 Pro Lo nuevo de lo nuevo de ZTE, un equipo con muchas virtudes, pero también con algunos puntos a mejorar Así que sin nada más que decir, comenzamos con este video Si eres nuevo por acá, hola soy tu amigo Luis Cava, bienvenido a Vaxnet, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones Para no perderte ningún nuevo video del canal Vamos a empezar a ver al equipo por el apartado estético, comenzando por la parte frontal en donde tenemos la pantalla Tenemos un sensor de huella también aquí en la pantalla Cámara selfie, estilo hole punch, agujero en pantalla, bocina para llamadas que también funciona como altavoz estéreo Botones o gestos de navegación Del lado derecho del equipo nos encontramos controles de volumen y el botón de power En el lado izquierdo no encontramos absolutamente nada, pero arriba tenemos el micrófono para cancelación de ruido Y en la parte de abajo tenemos ranura para nano SIM, micrófono, USB tipo C y bocina Por último en la parte trasera de este equipo nos encontramos el módulo de cámaras, el flash LED, logotipo de ZTE, así como logotipo de conectividad 5G Y un dato es que este es un equipo que por el acabado así como tipo espejo que tenemos, si se llega a manchar bastante En el apartado de conectividad te repito este es un equipo que ya viene listo para la red 5G Además de esto tenemos Wi-Fi 6, en Bluetooth tenemos la versión 5.2, contamos con NFC y muy importante el precio de este equipo Lo estaremos encontrando de manera oficial en México en $16,999 pesos Que viene a ser aproximadamente unos $924 dólares directamente en la conversión Puede que lo encuentres a un precio distinto en dólares, pero bueno en pesos mexicanos oficial, oficial $16,999 pesos mexicanos Hazme saber que opinas del precio en los comentarios Llegamos con el apartado de la interfaz y en este caso tenemos MyOS en su versión 12 con Android 12 Ojo, la verdad es que me gusta bastante y vengo diciéndolo desde hace tiempo Esta interfaz ha mejorado muchísimo, me gusta realmente, no viene muy cargada Incluso Bloodware, aplicaciones del operador y todo esto no lo vemos muy saturado Al menos en esta versión, por lo que creo que queda bien, queda bien Estéticamente me gusta, ha mejorado increíblemente mucho a lo largo del tiempo Y bueno, esto lo hace una interfaz fluida, tiene opciones justas sin invadir la experiencia como tal del usuario Lo que si es que, bueno, esperemos y no tarde mucho en actualizar Android 13 Pero realmente es una interfaz bastante cómoda de utilizar en el día a día Vámonos con el apartado del rendimiento Uno de los puntos más fuertes y más interesantes de este equipo Axon 40 Pro Y bueno, empezamos con el procesador, en este caso tenemos un Snapdragon 875G Tenemos 8 GB de RAM y aparte 6 GB de RAM virtual Esto lo puedes activar o desactivar, sabes que lo va a tomar directamente de tu almacenamiento interno Que en esta ocasión tenemos la versión de 128 GB A ver, para este precio me hubiera gustado que ya la versión base viniera con 256 GB totalmente Pero bueno, hablando ya más a fondo del rendimiento Es bastante bueno, se comporta muy muy bien en este apartado Y aquí aprovecho para comentarte también que ya lo platicaremos más a profundidad en el apartado multimedia La pantalla viene con tasa de refresco máxima de 144 Hz Lo cual también en el apartado del rendimiento se ve muy bien complementado Quedé muy satisfecho al momento de utilizar este equipo en el apartado del rendimiento Ahora, el apartado gaming Ya tienes un video completo con estas pruebas aquí en el canal Te dejo aquí en la parte de arriba la tarjeta Por si quieres ir a ver ese video en donde ponemos a prueba bastante Le exigimos bastante a este equipo en rendimiento Pero por acá te voy platicando En Call of Duty, en modo predeterminado, tienes gráficos muy altos y tasa de cuadros alta Pero aquí lo pude llevar hasta el máximo, hasta el tope Calidad de gráficos al tope, tal cual como ya estaba Y el apartado de tasa de cuadros en máxima La experiencia es súper fluida Ahora en Apex Legends, predeterminado, gráficos HD, tasa de cuadros alta Lo pude llevar a Ultra HD y tasa de cuadros alta Y la experiencia también es bastante buena, muy fluida PUBG en predeterminado, gráficos HD, tasa de cuadros alta Lo llevamos aquí hasta gráficos Ultra HD y tasa de cuadros Ultra La experiencia también muy fluida Por último, Genshin Impact Lo que más me sorprendió, ¿no? Ya que venía en gráficos medios y tasa de cuadros a 30 Yo los estuve llevando a gráficos altos y tasa de cuadros o 60 cuadros por segundo Y la verdad es que fluye bastante bien Sin lag, sin nada ahí que vaya a estar molestándote en tu experiencia En el uso de juegos Así que, un equipo bastante potente Eso sí, creo que le dieron justo en el clavo Y consiguieron un muy buen rendimiento Pasamos ahora con el apartado multimedia Comenzamos platicando sobre la pantalla La cual es un panel de 6.67 pulgadas Resolución Full HD Plus Con tasa máxima, ya te platicaba de 144 Hz Pero esto no quiere decir que solamente tengas Tasa de 60 y tasa de 144 No, vas a poder elegir entre automático Para que se vaya adaptando Dependiendo la actividad que estés haciendo con el equipo También vas a poder elegir 60 Hz 120 Hz y 144 Hz Esto también afectará directamente al tema de la batería Claro, claro está Entre más tasa de refresco La batería te va a durar pues menos Y ahora, la verdad es que la pantalla se comporta bastante, bastante bien Es una muy buena pantalla Buenos colores Buenos ángulos de visión Buen brillo Y es que yo creo que también es uno de los puntos más fuertes de este equipo No digo que la multimedia en general Sino la pantalla Porque ya estaremos pasando ahorita a una prueba de audio Lo que sí tengo que comentarte realmente es que Yo traía al equipo en la bolsa del pantalón O en el short cuando voy al gimnasio Y de repente sentía como vibraba Lo sacaba y ya estaba bloqueado por 30 segundos Por un minuto Porque ese apartado de levantar para encender Como que lo detectaba muy fácil en el bolsillo Yo tuve que desactivar esta función de levantar para encender Porque de verdad Si, si era un dolor de cabeza De repente sentir que estaba ahí vibrando y sacarlo Y ya estaba bloqueado por un minuto Entonces, básicamente ese detalle No sé si por medio de actualización de software Se vaya a corregir La solución que yo encontré fue desactivar La opción de levantar para encender Que lo encuentras en el apartado de seguridad Y listo, ya no tuve ese problema de nuevo Ahora, otro punto La respuesta táctil es algo que también me deja Con un sabor de boca agridulce Ya que tenemos un muy buen panel Una muy buena calidad Resolución, colores, todo Pero al momento de estar escribiendo En ocasiones no me detectaba lo que yo estaba escribiendo Tenía que regresar para borrar Porque no había escrito bien Volver a escribir A veces no me reconocía correctamente Lo que estaba escribiendo Y eso fue algo con lo que sí estuve lidiando Bastante seguido Y sí, sí llega a estresar O sea, la verdad Es cuestión tal vez de irte adaptando Yo a este equipo lo traje por varios días Y sí, cada vez te acostumbras Pero no se siente esa experiencia Completamente premium Que te está ofreciendo en otros apartados Este Axon 40 Pro Entonces solamente para que lo tengas en cuenta Y ahora pasamos con una prueba de audio Ya estamos por acá en Epidemic Sound Así que vamos a darle play a una canción Vamos play Volumen a tope Altavoz serio Recordemos Abajo Y parte frontal Listo A ver, mira La experiencia que yo tuve con este equipo Tengo que comentarte Que contamos con el apartado de audio DTS-X Ultra Lo puedes activar aquí directamente Y bueno, ya sabes Esto te permite mejorar la calidad Ya el hecho de contar con esta tecnología Por acá en un equipo Pues te debe de brindar una experiencia Mayor a nivel audio En este caso con las bocinas Es decir, con el altavoz Así tal cual Estuve viendo que tenemos un audio O estuve escuchando Más bien Que tenemos un audio Bastante plano Aquí no me llevé una sorpresa Que yo dijera Wow, que buen audio Tenemos un audio Normal En experiencia propia Lo cual si cambia bastante Al momento de utilizar audífonos Digo, ya con este apartado De audio DTS-X Ultra Pues si que sentí Que le sacamos más provecho Con audífonos Pero En el día a día Yo creo que El apartado multimedia Destaca mucho más En el aspecto visual En la pantalla Que en el tema De audio Así que Solamente para que lo tengas en cuenta No tenemos un mal audio Pero esperaba algo Por encima Por encima Pero bueno Tenemos altavoces estéreo Lo cual vendría a ser Lo más rescatable De este apartado Del audio Llegamos con el apartado De las cámaras Te platico primero que nada Las características Lente principal De 108 megapíxeles Ultra gran angular De 8 megapíxeles Lente macro De 2 megapíxeles Lente retrato 2 megapíxeles Y cámara selfie 16 megapíxeles En general En general Nos da una experiencia Correcta Aunque Creo que Por el rango de precios De repente Se llega a quedar Un poco corto Por ahí tuve oportunidad De sacar varias fotos En modo noche Y yo creo que No No nos quedamos Como con un O el mejor sabor De boca Que pudimos haber tenido Ya que Batalla por ahí Al momento de De enfocar Aquí tienes los ejemplos Bien con el color Bien con Con la iluminación En modo noche Pero como que Alrededor No logra Enfocar muy bien O le cuesta De repente Entonces creo que Si tenemos Apartados De modo noche Mejores En otros equipos Que hemos llegado A probar Sin embargo La experiencia General Te digo No se queda Para nada Pues corta O sea funciona Correctamente El apartado De cámaras Modo selfie Tenemos un correcto Rango dinámico Juega bien Con la parte trasera Cuando estamos Cuando estamos A contraluz No llega Sobre exponer Mucho Este apartado Video Funciona Correctamente Estabilizado Entonces Me quedo Con esta sensación De que el equipo Cumple Bien Pero Si dejamos Un poco A un lado El tema Del precio O sea creo Que pudo estar Por encima De esta calidad Por el precio Sin embargo No es una mala Y es que Que complicado Que complicado De repente Es hacer reseñas Porque Hay que buscarle Hay que buscarle Y justamente Ya estarás viendo aquí Las fotos Y los videos Y tu me dirás Tu me contarás también Hasta aquí Mi reporte Joaquín Llegamos ahora Con el apartado De la batería 5000 mAh Para este Axon 40 Pro Y cargador De 66W En cuanto a la experiencia Tenemos una autonomía Bastante buena Vas a poder llegar Al final del día Yo estoy utilizando Variable La tasa de refresco A 120 Y a 144Hz Y la verdad es que Pude llegar A altas horas De la noche Con esta exigencia Ya evidentemente Si lo dejas en automático O lo bajas A 60Hz Vas a poder llegar Incluso a un segundo día Sin problema alguno Realmente no No te vas a preocupar Por este punto Ahora Vámonos con el test de carga Que ya tienes en redes sociales Si no me sigues aún En TikTok En Instagram En Facebook Te estás perdiendo Estas pruebas Antes de subir la review Ya tiene varios días Que publiqué Diferentes pruebas Con este Y otros equipos Así que te invito a seguirme Tienes las redes sociales Aquí en pantalla Empezamos Que Con 10 minutos de carga Llegamos al 30% Bien allá 20 minutos de carga 55% Bien 30 minutos de carga 79% Y 45 De 40 a 45 minutos Estamos llegando Al 100% Lo cual Mira Considero que está Bien Una batería Grande No es una batería Realmente pequeña Y la carga De 66W Se está comportando Bastante bien Así que Este es el apartado De la batería Por último Llegamos Al tema De seguridad Sensor de huella En pantalla Y reconocimiento facial Mira Ambos trabajan bien Reconocen Correctamente Tu huella Tu rostro Pero si el tema Del sensor de huella Siento que la ubicación No es la mejor No es La mejor O sea Está muy arriba Está muy arriba Y bueno Es cuestión de irte Acostumbrando Al final Pues te terminas Tal cual Acostumbrando Valga la redundancia Y ya no representa Algún problema Pero si en un inicio Sentí que estaba Muy tirado Hacia arriba Así que Solamente sería eso Funcionan correctamente Únicamente ahí El tema de la ubicación Cracks Llegamos con las conclusiones Del Axon 40 Pro De ZTE Todos los puntos buenos Y todos los puntos Donde creo que pudo ser mejor Este muchacho de por acá Empecemos por los puntos buenos La pantalla Realmente es que tenemos Una buena calidad 6.67 pulgadas De pantalla Full HD Plus Tasa máxima de refresco De 144 Hz La verdad es que Buenos colores Buenos ángulos de visión Buen brillo En el día a día Vamos a poder sacarle Mucho provecho A esta pantalla Segundo punto positivo La interfaz Y a pesar de que No tenemos Android 13 Desde caja Y esperemos Por favor Te suplicamos ZTE Que muy pronto Podamos recibir Android 13 En este equipo Tenemos una interfaz Bastante Bastante bonita Llevo diciéndolo Desde hace tiempo La mejora continua Que ha venido presentando La interfaz MyOS De ZTE Me ha gustado Creo que lo vienen haciendo Correctamente Cada vez tenemos Menos bloodware Así que Me parece Una interfaz Bastante amigable Para el día a día El tercer punto Es la conectividad Mira Por acá tenemos Redes 5G Ya listo Para utilizar La red 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 Y NFC Creo que cumple Con los aspectos Necesarios Para un equipo De esta gama El siguiente punto Positivo El rendimiento Dentro de este equipo Tenemos un procesador Snapdragon 870 5G 8 GB de RAM Más 6 GB de RAM virtual Bien Bien La verdad es que se comporta Increíblemente bien En el día a día Y parece que le estoy echando flores Pero Es que no O sea Realmente es lo justo Para este equipo En el apartado gaming Que ya vimos ahí Un test de rendimiento En el canal Ya te platiqué En la review Y pudiste ver las pruebas En gaming En el día a día En aplicaciones Etcétera Se comporta Bastante Bastante bien Así que Es un equipo Muy potente Siguiente punto Positivo La batería Vas a poder llegar Al final del día Con una tasa de refresco Máxima de 144 Hz O a 120 Hz La verdad es que se comporta Muy muy bien En el tema De la autonomía Si eres un usuario Menos exigente Y lo quieres dejar En automático O en 60 Hz La tasa de refresco Vas a poder llegar Hasta el segundo día Sin problemas Otro punto positivo Y que va ligado A la batería Es la carga Tenemos un cargador De 66 watts Lo cual Mira te platico De 0 a 55% Lo conseguimos En 20 minutos Y de 0 a 100% Tenemos de 40 a 45 minutos Me parece un tiempo correcto Para el tamaño De la batería 5000 mAh Recordemos La autonomía También es bastante buena Así que Te apoyas de tu cargador Y tienes un muy buen tiempo De duración de batería Por último Como punto positivo La seguridad Aunque Aunque Es de decirte Que aquí tenemos un tema Y es la posición Del sensor de huella Está muy tirada Hacia arriba Casi que llegando A la mitad de la pantalla Bueno Tampoco A lo mejor ahí le exageré un poco Pero si está muy hacia arriba Entonces Te vas a tener que acostumbrar A esta ubicación De ahí en fuera Reconoce bastante bien El sensor de huella Y el reconocimiento facial Pasamos ahora Al otro extremo Los puntos negativos Los puntos donde Pudo ser mejor Este equipo Y es que mira Este equipo Como primer punto Negativo Sería que se mancha mucho De la parte trasera Realmente es un equipo Que por el acabado Pues si Llega a dejar ahí Las huellas Y si que se notan bastante Y a diferencia De su hermano mayor El ultra Pues el acabado Si que cambia Y en la versión ultra Ahora no tenemos Este detalle De que se llegue A manchar En lo absoluto O sea no se mancha Para nada Entonces Aquí con el case Utilizando la funda Pues mejora muchísimo La experiencia Pero bueno Es algo a nivel estético Siguiente punto negativo El almacenamiento 128 GB No es que esté mal Pero por el rango De precios Yo creo que Ya Debería de venir Con 256 GB De almacenamiento interno En la versión inicial Y por último El tema del audio Cracks No me parece Mal como tal Pero bueno Mira Te pongo aquí De nuevo Una prueba Ya hicimos por ahí Una prueba En la review Así que Vamos por acá Play Bueno Ahí está Contamos con la tecnología DTS X Ultra Lo cual pues Si que le puede estar ayudando Sobre todo el tema De audífonos Ahí si me lleve Una experiencia Bastante positiva Pero en el día a día Considero que es un audio Plano No llega a destacar Por unos graves Bien conseguidos O por algo en específico Siento muy plana La experiencia Pero bueno O sea realmente Es que aquí El tema multimedia Se lo lleva Completamente La pantalla Y bueno cracks Básicamente con esto Terminamos la review Completa del Axon 40 Pro De ZTE Espero que te haya gustado Cualquier duda Queja o comentario Que tengas Me la puedes hacer saber Aquí en la parte de abajo Y en pantalla Tienes mis redes sociales Para que me vayas Siguiendo por allá Si aún no lo haces Te repito Te estás perdiendo ahí El contenido Antes de subir Los videos aquí A YouTube Test de rendimiento Test de carga Test de cámaras Por ahí O sea te voy compartiendo De todo En redes sociales Y bueno pues Nada Espero que te haya gustado Este video De mi parte ha sido todo Cuídate mucho Te mando un fuerte abrazo Y nos vemos en la próxima Chao